Alcaldía Azcapotzalco presenta El mural en el jardín de niños, Saltillo. Con imágenes que representan las diversas actividades y conceptos que los niños aprenden en el plantel. Con formas como los globos, que agradan y atraen la atención de los infantes, se muestran los números, las letras. Y diversos animales. También, construir con bloques, cuidar las plantas, sin olvidar la destreza que se adquiere con los juegos. Todos ellos, acompañados de las profesoras, que invitan el acceso a la escuela. Algunas mariposas posadas en los árboles, y la forma de un alacrán, que sirve de señal para que los pequeños los identifiquen, y los eviten. Además una familia, anima a uno de los hijos, al ingreso del colegio, donde aprenderá, muchas cosas más. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.